En la venta de 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos chicos, para combatir. De Nico y de Mario, se va con todo Mario Iri Barren, que el día de hoy está de cumpleaños. Los dos patitos, 22 añitos, para Mario Iri Barren. ¡Qué chibola! ¿Qué te acuerdas que hacías cuando tenías 22 años? Estaba viviendo en México. Ah, trabajando en... En telenovelas. Yo también trabajando acá en Autopartes en México. ¡Campana! La vivía en México. La vivía en México. Vamos chicos, vamos. Se va con todo el equipo verde. Se va con una pequeña ventaja, Alejandra Baigorria, Paloma Frizo. Se va con todo también para recuperar el tiempo perdido. Se va Ale. Vamos, concentración, tranquilidad, paciencia. Y ambición obviamente para llevarse el día. Porque pronto... Vamos, campana para el equipo rojo. Todas las semanas, un combatiente abandona la competencia. Y ese espacio lo podrías tener tú de repente. Tú eres alto, eres bajo, eres bonito, eres feo, eres flaco, eres gordo. No importa. La idea es que quieras competir. Y seas un buen combatiente. Y que tengas los valores de combate. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Miguel Arce. Último vaso. Tocó la campana. Es el turno ahora de la chata Diana. Se demora demasiado Mario Hart. Bastante, se demoró Mario Hart. Recién toca la campana. Vamos. Ahora sí. Es el turno ahora de Bania. Vamos a ver si logra recuperar el tiempo perdido. Hasta el momento. Una campana, perdón, una competencia para el equipo rojo, una para el equipo verde. Este sería el desempate. Se va Bania. Vamos a ver, sale Bania con todo. Vamos a ver si puede alcanzar la chata Diana que ya no va a la campana. En tu caso ha recuperado tiempo Bania. Sí, bastante. Porque ahora depende de Israel alcanzar al chino Anthony. La primera prueba la ganó el equipo rojo. La segunda el equipo verde. Vamos a ver qué pasa con esta. Hoy, miércoles, de sentencia. Mañana uno se va de combate. Ay, ay, ay. Bastante complicado. Parece que recuperó el tiempo perdido el equipo verde. Toca el primero de Israel la campana. Uy, el chino no toca todavía. El chino no ha tocado. Yo no sé si toca la campana. El chino creo que no ha tocado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver las imágenes. Le dicen que regrese y el chino no toca. No. Recién toca el chino. Yo no sé, pero... Bueno, que no. Toca la campana. Toca la campana. Vamos a tener que ver las imágenes en todo caso. Era tan sencillo que el chino volviera a tocar la campana simplemente... Para asegurarse, ¿no? Para asegurarse en todo caso. Ahora, la pantera. Uy. Se le pierden los vasos a la pantera. La pantera se agarra. No, pero se le cae la torre al equipo rojo. Mira, mira. ¿Ves? Un error del otro. Puede ser favorable para ti. Pantera se duerme. Hay que seguir compitiendo. ¿Qué le pasa? La pantera se agarra. Abandona la competencia. Ha podido recuperar el tiempo. ¿Cuántas veces le ha dicho, señor? Su capitán le grita. Se va con todo. Usted no puede participar de eso, Stephanie. Tiene que esperar a que el señor termine de armar, recién tocar la campana y de ahí ya toca la campana. De eso se trata, de seguir compitiendo, no de dar la prueba por perdida. Siempre decimos lo mismo. Es el último minuto. Menuto. Es que es una combinación de minuto con menudo. Y segundos. Acaba de hacer el reencuentro de menudo. Nos reencontramos en combate. Vamos, chicos. Vamos acá con todo. Ahora Nico con la tranquilidad del caso. Toca la campana. Y ahora es el turno de Alejandra Magona. Qué increíble. El equipo rojo tenía todo para llevarse la prueba con total tranquilidad. Alejandra Magona se va por la penúltima fila. El penúltimo piso. Muy bien. Toca la campana. Y ahora sí. Es el turno del capitán del equipo verde. Mario Hart. Él estaría dando la segunda prueba. Se equivoca Mario Hart. Mario. ¿Qué pasó, señor Hart? Escucha, señor Hart. Mario. Usted se equivoca. Regrese, Mario. Regrese, señor. Regrese, Mario. Algo ha pasado. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Bania. Toca la campana. Esa prueba la gana el equipo verde. El equipo verde. O no sé, Mario Iribarren. Totalmente fastidiado y molesto por lo que pasó. El chino no había tocado, señor. ¿Perdón? El chino nunca tocó la campana. Exactamente. Eso es lo que nosotros vimos. Me pareció. Pero el chino decía, ya toqué, ya toqué. Cuando simplemente tenía que haber vuelto, si había tocado o no, a tocar la campana. Vamos a ver imagen, señor. A ver, vamos a ver, porque es muy, es muy preciso lo que pasa. O sea, realmente Israel le gana por milésima de segundo la campana. Mira. Y el chino nunca tocó la campana. Y se va. Y se va. Ya sé, ven, venciste de tocar la campana. Y le dice, ven, 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 ven. Y le empieza a dirigir ahí. Y todos le dicen, toca, toca, toca. Yo no, ya toqué, ya toqué, ya toqué. Oye, pero qué increíble. Yo no entendí en qué momento él pensó que había tocado la campana.